Temática, libertad, en la temática, arranca DC con 40 H-Team, vamos que te vas a hacer un batallón, vamos a ver que te vas a hacer un batallón Hoy día veo en tu pecho las balas y las palabras libertad me siento como William Wallace Esto como te lo digo corazón valiente, no me interesa el corazón late Pero lo que no la te estuve es que así de suerte, como yo quiero la puedo jugar No sé si sos ni una estatua que está pidiendo libertad Te quedo como vos quieras, pero lo puedo sentir mejor, estás una estatua parado Tu culo va para Nueva York, así de suerte, como yo quiero más bien parado No me interesa, porque no habré de libertad si tu pensamiento está encerrado Esa es la diferencia, no me interesa, ya se disloca, tu pensamiento está encerrado Después con tu diente queda tu boca, así de suerte No me interesa porque este no mengua, después va a terminar encerrado Mordiéndote la lengua, así de suerte Viste como lo puedo hacer, porque no podés conmigo hoy día yo te maté, gato y por plan Cambio Cuál es así empecé y te maté encima del ritmo Porque te voy a igualar porque acá no somos lo mismo Me parece te dejo loco como gata No soy estatua de libertad, mi libertad te deja como estatua No me interesa la palabra y es normal que cuando arranco mi mente ahora se abra Me parece que vos decís algo que es arte No, vos no sos William Wallace o Napoleon Malaparte Parece que ahora si querés la cosa yo te la repito Con Chile como vos no compito, te falta la altura, no la sos bajito, te falta tener voz de pito ¡Gol! ¡Última! Soy histórico porque me parece que soy histórico Te matas y desés porque empecé y te mandé porque vos lo vas a ser más MC Tiempo, aplausos Tango, neemática Internet, matemática, arranca el tango Internet, muchachos Tango, 40 segundos 1, 2, 1, tiempo Si me parece te voy a sacar de todo el camino Porque todos ahora van a ponerse el destino Ey, me parece que te saco de todo el camino Busquen en internet que va a aparecer el duende de Blangino No, 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 no Me parece que no comprendes que sos igual de topo de los quintos que está en internet Ey, atrás de una computadora haciendo nada más como Dora la exploradora Chonda, ey, me parece que este hit no comprende Chonda, me pongo a jugar a guardo que es un jueguito de duende Ey, desde ello te respeto mucho Ey, yo empecé y tu música no escucho Sos un MC medio trucho, esto es como un doble cela contra un falso puro Pero como quiero te mato la improvisación No hablamos de internet y ahora entiendo por qué no da la conexión Así es, así como se puede dar No me interesa, tiene menos conexión que cuando están las paredes con el wifi Así es, así es Viste como la temática la puedo usar No me interesa porque si yo uso la mente ahora te lo explico Sabiendo que vos sos muy grande Pero para mí un cobarde Sabiendo que soy chiquito Pero ahora yo te minimizo Así es simple Como yo quiero entrar y que lo mejore Lo que pasa es que sale Google Chrome Y vos más lento que el explore Así es como se puede dar Sabiendo que yo como quiero ahora estoy viendo ya tu funeral Porque no pones contigo Directamente te mando el ataú Te conté tu era del anterior Soy Napoleón y vos te sentí en Westerlub Así es porque vos ya estás perdido amigo No podés conmigo, no es content Yo tengo contenido ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué batallos chavos! ¡Vamos! ¡Jurado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa ese aplauso total! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Suscríbete al canal!